Hola y bienvenidos a Raimi, yo soy Ra, yo soy Carmen y yo soy Pablo y en este canal hablamos sobre Japón y hoy no es la excepción y en esta ocasión vamos a hablarles sobre los tesoros vivos en Japón, esto se refiere a las personas que hacen artes tradicionales, el kabuki, que son expresiones artísticas, este título es dado por el gobierno a las personas que especialmente le echan muchas ganas y le requieren mucho esfuerzo a ese trabajo. Es un reconocimiento a las personas que son muy sobresalientes en ámbitos artísticos que ayudan a promover y mantener viva la cultura tradicional japonesa especialmente. Ese reconocimiento se empezó a dar hacia 1950 a las personas que se dedicaban a estas artes de alto nivel, el gobierno da una cierta ayuda de 2 millones de yenes, algo así como 20 mil dólares para que bueno los artistas se sientan un poco más relajados en seguir creando este arte. Porque muchos artistas pues aparte de que son pues tradicionales y como que la gente ya actualmente no le tienen mucho interés pues no pueden ganar mucho dinero entonces empiezan a decir bueno necesito vivir, entonces no sé si puedo seguir continuando eso y lo dejan. De hecho esta misma ayuda se hacía de muchísimo antes desde el año ciento mil cien o así por varios shogun para ayudar así y de hecho por eso mismo de que ahora el kabuki así es conocido ¿no? dando estas ayudas de dinero incluso también dando el lugar donde puedan tocar o hacer el baile todo eso ¿no? las obras. Y lo antes de este de 1950 había uno que daba el imperio, el gobierno imperial a las personas pues también que tenían alto nivel artístico ¿no? pero el problema de esto era de que la gente que era nombrada eran personas que trabajan en el palacio ¿no? Básicamente las personas que eran nombradas en esto eran asumidas por el palacio imperial porque era un reconocimiento directamente de la casa real, de la casa imperial, entonces se convertían en empleados de la casa imperial después de recibir este reconocimiento y las obras que realizaban eran para el beneficio de la familia imperial, de la corte imperial, o sea la gente común y corriente no podía beneficiarse de un jarrón, una pintura, una obra, etcétera, una música de estas personas especiales porque nunca iban a acceder a esos lugares donde solamente entraba la realeza, no tenía mucho sentido ¿no? Y por ese mismo motivo se fue quitada esa ley después de la segunda guerra mundial ¿no? y se regresó este poder, la cultura y todo eso, poder tocar, escuchar, verla todo, disfrutarla para la gente ¿no? Y es que dos millones de yenes anuales además de todo son una forma básicamente de decirte tú no te tienes que preocupar de lo más básico, inclusive no solamente es un certificado o una ayuda que se da al artista sino también se puede dar a una agrupación, este certificado tiene tres diferentes niveles, es el certificado individual donde un artista es reconocido por su alto nivel, es el certificado grupal por ejemplo como un ensamble de música de gagaku que sea música tradicional imperial donde cada uno de los integrantes es muy buen intérprete de su propio instrumento, son virtuosos y está el certificado grupal donde es el trabajo en conjunto lo más importante más que el trabajo individual de cada uno de ellos por ejemplo un grupo de personas que se dedica a confeccionar un kimono. Así es como saben del kimono hay muchas personas que hacen un solo kimono entonces incluye a estas personas. Anualmente el gobierno da alrededor de 232 millones de hienes por las personas por estos tesoros vivos que en total son plazas fijas, en total son 116 de las cuales 111 son las que actualmente están llenas digamos hay cinco disponibles. Estas plazas son vitalicias además de todo o sea para que se pueda liberar una plaza el artista pues debe fallecer. Siempre cohesen hasta su muerte sigue siendo el tesoro nacional y hasta el momento desde que se creó este pues dar este título en los 50 llevan 371 personas recibiendo este título. Y bueno muchos se estaban preguntando y qué es lo que hacen exactamente estos tesoros nacionales vivos, en qué arte se incluye, cómo puedo aplicar para una de estas cinco plazas digámoslo así. Pues sí, hay unos requisitos muy específicos, son ciertas áreas, ciertas artes tradicionales, es una lista extensa que la verdad es muy fácil acceder a ella, sea en la página del ministerio de cultura o en wikipedia incluso, incluye cosas como la danza, el teatro no, el kabuki, diferentes tipos de géneros musicales empezamos por el gagaku, o sea hay como que géneros generales y dentro de ellos hay subgéneros tradicionales, incluso el trabajo en cerámica, el trabajo en madera, el trabajo en metal, pero en géneros tradicionales las marionetas además. Así es, también. Entonces hay una gran extensión de artes tradicionales que están cubiertas y lo maravilloso de todo es que estas artes son consideradas al final, no el producto en sí mismo, sino el arte, el qué hacer, el arte digamos como habilidad, son propiedad cultural intangible de Japón. Es decir, el producto no es lo que es el arte, no es lo que se valora, sino la técnica que hubo detrás para crear ese producto. Por ejemplo, en este caso el kimono quizás, o un jarrón de cerámica o maquillé, este arte en laca. Por ejemplo, el jarrón no es el jarrón sino el hacer el jarrón es lo importante, esto es lo que pues se le da el valor. Así es, el jarrón finalmente es hermoso, es apreciable, es un jarrón, probablemente es costoso pero no es importante, finalmente es simplemente la expresión inerte final, la expresión viva artística es el artista trabajando. Así es, entonces si por ejemplo en un momento se incendia el museo de artesanías nacionales de Japón por ejemplo, se perderían los productos, el objeto digamos, pero si existe todavía la técnica se puede volver a hacer y eso no hace que se pierda el producto porque sigue estando la técnica. Si es un poco contrastante a veces como lo consideran occidente hacia el arte, por ejemplo aquí en Japón se reconstruyen prácticamente completamente muchos templos y santuarios muy muy antiguos y uno diría pero como que lo reconstruyes, o sea tú tiras por decirles algo, un templo en Kioto, Kyo Mitsudera, prácticamente todos los edificios en algún momento todas sus partes han sido cambiadas en algún forma porque pues es madera y para la cultura japonesa la madera no es la importante, el edificio físicamente no es el importante sino es la técnica con la que se construyó, es el arte con el que se hizo, es eso lo que se admira, entonces tú puedes rezanar perfectamente un kimono quitando las partes que ya están mal, ya están podridas estas partes de la tela, las tiras y haces una nueva. De hecho ahora recordé justamente algo que seguramente conocerán todos, el daibutsu de Nara, su cabeza está hecha de la época madera de Nara y así y en Sengokut fue totalmente destruido, lo único que quedó fueron sus piernas y sus piernas es lo único que es, podrías decir que no se ha destruido, pero todo lo demás es de que Sengoku, de Edo y luego su cabeza es parte de Nara y otro de Kamakura y así es un rompecabezas pero cuando lo ves es una capa total, sigue siendo lo que querían hacer en esa época, la base. En cierto modo así se evita un poco el fetiche, así como que este es un, por decirlo de un modo, este es un Picasso original, qué importa si es un Picasso original o si es finalmente una fotografía del Picasso original, lo que deberíamos estar valorando es el trabajo del artista, de Pablo Picasso cuando hizo la obra de arte, la entrega que tuvo, la expresión que tuvo, la técnica que tuvo para crear esta obra de arte y esto le da muchísimo más crédito al artista y hace que el artista no solamente sobreviva mejor con esos dos millones de yenes anuales sino que sienta más satisfacción al ser reconocido como artista y no solamente su arte como un producto de consumo. Así es y que su mismo arte va a seguir reproduciéndose bajo esa técnica y esa habilidad digamos por los siglos de los siglos de los siglos, o sea va a trascender en esa manera y no su producto que puedes pensar bueno y si se quema y si se rompe ya no vale, entonces al artista, al artesano lo motiva a seguir creando. Tiene una meta final para la que quiere llegar. Y bueno ustedes qué opinan, qué es más importante, el producto final artístico o el artista y su habilidad para crearlo. Cuéntanos en los comentarios. Y bueno si, si les interesa especialmente sobre el maquie que habíamos mencionado que es esta laca que se hace en la madera y así, hice un vídeo yo donde cuento más a fondo sobre esa técnica, si les interesa hasta aquí lo pueden ver. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros te invitamos a ver estos vídeos y a que le des like a este vídeo. También que te suscribas al canal y que compartas este vídeo, nos ayudaría mucho. Y bueno sin más nos vemos hasta el siguiente vídeo. Bye bye!